Tiempo, ¿eh? Y bueno, ¿cómo estará todo en la autopista? Hablábamos muy tempranito de aquellos que deciden tomarse estos días de descanso en Semana Santa, si es que pueden, para salir de la ciudad. Claro. ¿Vamos al peaje? Vamos al peaje. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? En Hudson. A ver, Dani Castaño, ¿qué tal? Muy buen día. Estás en Hudson, ¿no? Silvia, Alejandro, efectivamente, estoy en el peaje de Hudson y aquí, literalmente, el tránsito de vehículos está detenido. Las imágenes son más que elocuentes. Aquí se da la suma de los vehículos que van hacia La Plata y también los que van hacia la costa atlántica. En estos momentos se habla de alrededor de 1.600 vehículos por hora y aquí les estaba mostrando exactamente como lo ven, detenido el tránsito cuando salen del peaje, cuando pueden ir retomando la vía. De aquí se sigue hacia la Autopista Buenos Aires-La Plata, luego la Autovía 2 que comunica directamente con Mar del Plata a la altura de la ruta 63 o de la 74, un poco más adelante, se dobla a la izquierda y se toma luego la ruta 11, en el caso de la 63, hasta la 56, por ejemplo, para ir a Pinamar o se sigue por la 11 para ir a todo el partido de la costa. En la 74 lo mismo, se dobla a la izquierda y se sale directamente a la entrada de Pinamar. Es decir que es naturalmente una ruta muy transitada en un feriado largo como es este de Semana Santa que promete al menos hacernos disfrutar de días maravillosos. Y venía pensando cuando venía a este lugar que el año pasado, lo recordarán, se hablaba de que no iba a haber temporada a causa de la pandemia. Después se decidió que sí y los aguereros decían, bueno, va a ser una temporada muy mala por el tema justamente de la pandemia, la gente va a tener temor. 13 millones de personas circularon por el país en todo el verano. Incluso tuve oportunidad de hablar con intendentes, recuerdo Martín Yesa de Pinamar, el intendente de Villagés, el mismo Montenegro de Mar del Plata, para los primeros fue una muy buena temporada, particularmente en algunos casos con más del 80% de ocupación. Mar del Plata un poco menos, pero claro, naturalmente es una ciudad muy grande, la más grande de la costa atlántica con muchísima oferta hotelera y por supuesto cuesta mucho más que todas esas plazas estén completas con el turismo. Pero les decía, en el caso de Pinamar, de Gessel, por ejemplo, la temporada fue muy buena y se está prolongando. Esa era la idea también. Ante la alternativa de, en algunos casos, tener que recibir a menos gente por los protocolos, por ejemplo, en los hoteles, en los balnearios, la idea que tenían era prolongarla por lo menos hasta ahora, hasta Semana Santa y esto, al menos por lo que estamos viendo, se está dando. Bien, Dani. Interesante lo que decís. Además, enseguida volvemos con Daniel Castaño.